Pues mire, si yo fuera un dirigente de Bildu y el alcalde hubiera sido del PNV, ahora le estaría pidiendo la dimisión, le estaría criticando, le estaría diciendo, no ves, al PNV solo le interesa hacer actos propagandísticos. No voy a caer en ese error. Le voy a dar al alcalde de Galdácano el mismo consejo, o lo mismo que le diría si fuera un alcalde o alcaldesa del PNV, que no se vuelva a repetir. Que andemos con más cuidado.